¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Vamos a comenzar el partido, All Georgians, All Locks. Son las 14.02. ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Cero! 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 ¡Cidrino! ¡Cidrino! ¡Bajo! ¡Basaba! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Hernán! Ojalá nunca llegue el momento en que me caí lo mismo. ¡Usa la ventaja! ¡Bien, Lop! ¡Bien, Lop! ¡Bien, Lop! Dale, que el fuego. El Lop va a intentar abrir la cuenta. ¡Aire! ¡Vamos! ¡Vamos chispitos ordenaditos! ¡Vamos! ¡Vamos chispitos ordenaditos! ¡Vamos! 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 Por aquí está recién, ahí está, mira. Ahí está al lado. Ah, adentro. ¡Vamos! ¡Gordos! ¡Gordos! ¡Lucho! ¡Recepción! ¡Consolidamos! ¡Consolidamos! ¡Personidamos! ¡Apoyo! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Puña! ¡Lucho! 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 ¡Vamos! ¡Ejo acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Yuñuel! ¡Dale, loc! ¡Apoyo positivo, vamos! 5 horas ¡Ojo atrás, Daniel! Dale arriba, dale arriba, dale arriba Dale arriba Dale arriba ¡Vámonos, Vicente! ¡Vámonos, Vicente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! La tiene arriba Muy bien, Locke Dale Locke, cuide con los penales ¡Atento a la defensa! ¡Bienvenido! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bienvenido! ¡Un cabrón! ¡Un cabrón! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agiat, juega! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Bien, Bob! ¡Muy bien, Bob! ¡Muy bien, Bob! ¡Se perequenzo! ¡Como huevo! ¡Vamos! Sólo puedo,vo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien,диote! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Luego, likkeling! ¡Dale que esté en un salto! ¡Olé! ¡Sip! ¡Muy bien, despierta! ¡Sigue, paciencia, paciencia! ¡Sigue! 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 ¡Yo te curo, yo te curo! ¡Bien! ¡Ay, adiós! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale, rollo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Sigue! ¡Vanlo a Lox! ¡Vanlo a Lox! ¡Dale Lox! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La ventaja! ¡Eso no es penal, señor! ¡Eso no es penal! ¡Eso no es penal! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Está caminando! ¡No tenía intención de matar el juego! ¡Vengan con el aire! ¡Vengan con el fuego! ¡Ay, quién la agarró! ¡Pero eso nadie puede ponerla agarró! ¿Se seguía el reglamento, Sartén? ¡Ah! ¿Se seguía el reglamento? ¡Leyendo! Cuando hay con una mano, espérate que se enjuaga. Cuando hay con dos manos, en función de agarrar, cométamelo así. ¡Vale, power! ¡Respira! ¡Organicemos! ¡Golo! ¡Organicemos que está en fuego! ¡Vale! ¡Es tanqueosa si no está... No, ese de acá no fue, no pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡El Soto! ¡Tienes que un acardo! ¡No, esa es! ¡Se le llega el chave por atrás! ¡Y por favor! ¡Ah, mira! ¡Erru! ¡Es tanqueosa si no está! ¡Vale, por favor! ¡Esto se va a dar un accidente! ¡ neckote! ¡Muy bien, neckote! ¡Muy bien! ¡Tiene la cama! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡No, no! Sigue 3 a 0 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 Sigue 4 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 a 0 ¡Gracias! 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 Deans! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora a presionar! ¡Lote! 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 ¡Lotr? ¡Lotr! ¡Lotr! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Bien, Chevy! ¡Ese fue tuyo! ¡Bueno, Chevy! 19-6, marcador favorable para All Yorkers. ¡Cantó! 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 ¡Bolo! ¡Ten kilos para que la banca de Bayería... ¡Listo! ¡Cantó! ¡Que?! ¡Cantó! ¡Eso es! ¡Cantó! ¡Que se quiten! ¡Cantó! ¡Cantó! 21-6 ¡Seguir su mando! ¡Vamos para acá! ¡Andrés! ¡Sí, sí! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Muy buena para acá! ¡Volvamos a tener la pelota! ¡Volvamos a tener la pelota! ¡Bolo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, vamos! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Atrás! Jústate con él Jústate con él ¡Ven Arturo! ¡Abajo el Carlos! ¡Miguel, nadie atrás! ¡Miguel, nadie atrás! ¡Meno uno! ¡Meno uno! ¡Abre el terminal! ¡Miguel! ¡Abajo el Carlos! ¡Ahí llegó! ¡Muida el R! ¡Subario! ¡Para! ¡Puerto! ¡Siempre así! ¡Muida el R! ¡Muéltima! ¡Siempre así! ¡Muéltima! 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 ¡Siempre así! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Muéltima! ¡Muéltima! ¡Vamos! ¡Ya llegué, qué tal! ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¡Vamos con Salo! 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 ¡Ayúbalo Hugo, ayúbalo Hugo! ¡Ayúbalo Hugo! ¡Llega, salga y métete! ¡Ahí vamos! ¡Dale el ritmo ahora! ¡Dale el ritmo ahora! ¡Muy bien! 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 ¡Dale muchachos! ¡Vamos! ¡Gordo! ¡Merche! ¡A lo mejor un cualquier cosa! ¡Vamos! 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 ¡Intadio! ¡Gracias! 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 ¡Flúenos, flúenos, mae! 33-6 por Soto sigue sacando ventaja por Jokio pero no 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 ¡Gracias! 35 a 6 y con esto termina el primer tiempo. Va a comenzar el segundo tiempo. Aquí en San George. ¡All Georgians! ¡All Locks! El marcador para el local. 35 a 6. 35 a 6. Vamos. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Súbete, ¡súbete! ¡Vamos! Bolito, no pasa nada Vamos Bolito ¡Sombre, sombra, sombra! ¡Sombre, sombra! ¡Sombre, sombra! ¡Sombre! ¡Ata! ¡Infeccionado! 40 a 6 Convierte y 42 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 a 6 ¡Dale, muchachos! ¡Necesitamos la pelota! ¡Dale, power! ¡Que la necesitamos! ¡Vamos! —Aquí ese escándwich con el motor smoked." —Garme a Scandar, eso no da tiempo. —¡Aire! ¡Los llega! —Dejá-lo ahí, dejá-lo ahí. ¡Vamos! —¡Tamam! ¡Dingón! —¡Acá! ¡Ur! ¡Cá! ¡Papá! 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 ¡Ven, Arturo! 47 a 6, esperando conversión. ¡Vate! ¡Muy bueno, Iñorjan! 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 8 tries convertidos de parte de G-OM y 2 penales de parte a Lox 56-6 Gracias. Gracias. ¡Bien, muchachos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos arriba, dale! ¿Qué? ¡Nano, adelante! ¡Tú, eres tú! ¡Tú, eres tú! ¡Tú, eres tú! ¡Tómase! ¡No, este es el pato común! ¡Aire! 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 ¡Muy bien, los muertos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, voto! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Uno contra seis. Vamos, José. Dale con todo, José. Un honor. Cuando nunca a veces... Lo tenemos más abajo. Ya está ja. ¡Va a labuilding en cuanto a cabroses humanos! ¡Lo hacemos! El marcador no se mueve 61 a 6 El marcador no se mueve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 68-11. Gracias. 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 ¡Eso fue un tranquillano! ¡Bien, figli! 73 al 0 75 al 11 75 al 11 ¡Vamos, Nacha, hay que ponerle! ¡Vamos, Nacha! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!